Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. El lunático y el duque, escupen muchas rimas, si no me creen, pregunten las cantinas. ¿Quiénes somos? Dos guanacos locos, haciendo rolas con el toque escandaloso. En el mixtoco no hacemos un destrozo, estos odiosos solo son unos mocosos. Y aquí estamos haciendo más historia, un trago más y pierdo la memoria. El destino nos ha separado, todos los buenos venimos bien cargados. Tengo un promes, quito por tu nombre y los contratos en la puerta se rompen. Un reencuentro de mentes maniacas, tengo historias como las policiacas. Como os digas, ya no digas, tu me obligas a sangrarte las encías. Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. Somos cabrones, somos mafiosos, dos marihuanos, los más tramposos. Somos cabrones, somos mafiosos Dos marihuanos, los más tramposos Somos cabrones, somos mafiosos Dos marihuanos, los más tramposos Somos cabrones